El proceso creativo en la publicidad no es solamente una cosa de tirar ideas por tirarlas, sino que tiene que tener un respaldo y una estrategia atrás que la vale. Lo ideal sería compensar esa estrategia y la parte más lógica con la creatividad para así llegar a un buen resultado y un resultado que le gusta a las personas sobre todo y a las marcas. Para mí la creatividad en el diseño es algo que tiene que ser cultural, que tiene que salir del corazón. Pienso y me imagino qué es lo que quiero mostrar y ahí lo proyecto a mi trabajo. Siento que en Psicología Transpersonal vivimos la creatividad diariamente por los talleres experienciales que tenemos a lo largo de toda la carrera, ya que integramos toda la materia en la praxis durante el taller. Nosotros en Ingeniería Comercial usamos la creatividad más que nada para bajar la materia dura y relacionarla con el ámbito laboral y encontrarle soluciones desde un punto de vista distinto, más innovador, más creativo. Vive la creatividad en la Universidad del Pacífico.